La vida voy a vivir con loco de la fe Yo la quiero con locura Y no soy correspondiente Voy a morir del dolor Por ese encanta que yo No la quiero con locura Y no soy correspondiente Voy a llorar del dolor ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Bravo! 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 Bravo!